Vamos a revisar imágenes gracias a un medio digital, a la decana Radio Juliaca. Estas son las imágenes, las angustiantes, situación que se vive en el hospital Mariano Melgar, precisamente con los heridos que han llegado hasta ahí, incluso fallecidos. Escuchamos en la nota los fallecidos que ya llegan al hospital Mariano Melgar y la preocupación de los médicos y de las enfermeras sobre esta situación. Escuchemos. Señores, no, me parece injusto que pare de una vez, estamos colapsando todo. Son tres días que están trabajando a este ritmo. Sin parar. Si es que cae alguna bomba, estamos en aquel riesgo de vida. Tienen que parar. No pueden estar en esa situación. ¿Qué más quieren? Suplico encarecidamente al comandante, no sea limpiar respecto a la decana, para que de una vez pare. Señores, no, me parece injusto lo que está pasando. Gracias, son declaraciones de los mismos galenos quienes están atendiendo al personal, amigos de la decana. Aquí. Seguen viendo más heridos. Espacio, espacio. A ver, espacio, espacio. Espacio. A ver. A ver, voy a la camilla para acá. Espacio, por favor. Espacio. Espacio, espacia. Espacio. Es realmente angustiante lo que se está viviendo en estos momentos en Puno y lo que están pidiendo las enfermeras y los médicos del hospital Mariano Melgar, que simplemente no se dan abasto con la situación que están viviendo ellos allí. Que cese la violencia, piden las enfermeras, que ya pare esto. Lo decía también hace unas horas Max Hernández, secretario del Acuerdo Nacional, que eso no tiene que llevar como país a una profunda reflexión. Lo estoy citando, hablaba de una profunda reflexión de la gravedad de la situación que estamos viviendo como país en estos momentos y él invocaba a escucharnos. Max Hernández decía, hay que escucharnos, las partes se tienen que escuchar y poder llegar a algún entendimiento, tanto el Ejecutivo como los dirigentes, los que están detrás de todas estas manifestaciones, porque esto no puede continuar. El día de hoy son 14, 14 los muertos en Juliaca. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Hay que sentarse a dialogar y escuchar, hay que hacer una reflexión de lo que estamos viviendo como país porque la situación es realmente grave. Un recién nacido también murió cuando era trasladado.